El Centro Universitario de los Lagos les da la bienvenida a Ecos de la Fil, charla con la escritora Ariadna Harvix. En la mesa del presidium nos acompaña la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, la licenciada Marina Ortiz Pérez, de la Unidad de Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Cultura, Ariadna Harvix, escritora invitada. Agradecemos a la presencia de la doctora Rosa María Espinoza Arcocha, ella es jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. A continuación, las palabras de bienvenida de la doctora Rebeca Vanessa García Corzo. Gracias. Sobre todo a aquellos que llegaron tarde el día de hoy cuando estaban citados las 12. Bien. A ver. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En nombre del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario. Y para nosotros es un placer recibir una vez más los ecos de la fila en el Centro Universitario de los Lagos. Como saben, este año se cumplen 30 años de celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Y es un privilegio para nosotros contar en los centros particularmente regionales, que estamos a una distancia considerable de la ciudad de Guadalajara, con algunos de los interesantísimos y brillantes ponentes, participantes de la Feria Internacional del Libro. En este caso tenemos la ventaja de tener con nosotros el día de hoy a Ariana Harvitz, ¿verdad? Una persona que creo les va a resultar llamativa, no solo por el tipo de literatura que genera, sino también por esa mezcla de culturas y de idiomas en el contenido de sus obras. Mismos que les recomiendo que revisen en cuanto tengan oportunidad, jóvenes, y espero que disfruten la charla el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación la presentación de la escritora a cargo de la licenciada Marina Ortiz Pérez. Ariana Harvitz nació en Argentina en 1977. Ella se dedica a escribir y vive en el campo en Francia desde 2007. Publicó su primera novela Mátate Amor en 2012 en España por la editorial Lengua de Trapo, y en Argentina con la editorial Paradiso. Y esta misma obra, Mátate Amor, fue traducida al hebreo con la casa editorial Zikit Books en 2014. Luego también estuvo la publicación de Tan Intertextual que te desmayas, esto en colaboración con Sol Pérez. En 2013 fue la publicación en editorial Contrabando. Y a cargo de Mar Dulce estuvo la publicación de su novela La Débil Mental en 2014. Y también a cargo de Mar Dulce, Precoz, en 2015. Y en España con la casa editorial Rata en 2016. Actualmente se realizan las adaptaciones de Mátate Amor en Israel y de la Débil Mental en Argentina para el teatro. Escribe actualmente una novela que se titula Racista. Es un experimento que intenta armar o desarmar un lenguaje entre el francés y el castellano. Y el argot del campo. Y también como parte de lo que ella comparte en su autorreseña biográfica, nos dice que la literatura prueba que la vida no basta. Les pido por favor un aplauso para recibirla. Aplausos Bueno, si no igual se escucha, ¿no? Bueno, gracias. Interesantísima y brillante. No sé si voy a poder ser. Bueno, contentísima de estar acá. Creo que, bueno, ahora vamos a hablar y dialogar con ustedes. No sé si ustedes pertenecen, si estudian letras o artes, o si son de diferentes disciplinas. No sé. ¿De letras? Bueno, genial. Lo que me parece interesante es lo primero que mencionó la doctora, que es que es cierto, yo nací en Buenos Aires en el 77, pero alrededor de los 30 años me fui a vivir a Francia, a París. Ahí estudié literatura, como para terminar el arco de estudios que comenzaron con la dramaturgia y el cine. Es decir, que no vengo de ningún estudio... Bueno, no hay estudios puros, pero quiero decir, mi formación es ecléctica, digamos, es una formación variada. Así, porque eso tiene que ver después la formación académica, que es elemental, para después ver cómo voy a escribir, cómo... No sé si alguien pudo leer alguno de mis libros. No, porque no están acá, es lógico. ¿No? No. Bueno, por ahí, si les parece, les voy a leer algún fragmento después, como para que se entienda esto de lo que hablo. Quiero decir, estudié dramaturgia, estudié cine, y después cuando fui a vivir a París, estudié y continué mis estudios, como ustedes, en una licenciatura de letras, de letras combinadas. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver básicamente con dos cosas para mí, cómo yo consigo la literatura y cómo finalmente es el resultado de mis tres novelas y de este otro libro, mezcla de ensayo y obra de teatro. Que es, por un lado, el cruce de la formación entre la literatura, el cine, el teatro y la pintura, todas las artes, y por otro lado, el encuentro con un paisaje. Por eso para mí es emocionante especialmente estar acá, porque yo vivo ahora en el campo, en Francia, en lo que sería la Francia profunda, como se dice, el centro de Francia, bueno, centro y periferia, ¿no? En los márgenes, y ese paisaje de márgenes o marginal, en un sentido, sí, económico, pero también geográfico. Es decir, no estoy en París, no estoy en el centro, no estoy en Londres, no estoy en Berlín, no estoy en el DF, no estoy en Buenos Aires, no estoy en Santiago de Chile, estoy desplazada. Y ese desplazamiento y esa observación de un paisaje otro, siendo que soy argentina, esa cruza de paisajes, dio para mí, dio como resultado esta escritura, ¿no? Que después cuando les lea verán si les interpela, si les gusta, si les interesa. Pero me acuerdo que cuando vivía en Argentina, y era profesora de guión cinematográfico, un profesor me había dicho que no me convenía irme a vivir a otro lado, que era una suerte de traición, ¿no? Como quizás se ve a veces un poco de manera chauvinista, o nacionalista, o muy patriótica, que no, pienso que la literatura no tiene que ver con el patriotismo, ¿no? Me había dicho que no me convenía, en términos de conveniencia, irme a vivir a otro lado tan lejos, porque eso implicaría dejar de poder escribir sobre lo mío, o sea, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Y yo pensaba, no, porque es así. Y fue todo lo contrario, yéndome a 11.000 kilómetros cruzando el océano del otro lado de Buenos Aires, lejos del paisaje que me vio nacer, y lejos de mi lengua natal, fue donde pude yo encontrar un lenguaje, ¿no? Que eso se trata de escribir, encontrar la voz propia, que quizás es una obviedad, pero pienso así la literatura, ¿no? Esto que creo que dice un autor argentino, escribir es escribirse, ¿no? En la medida en que uno puede escribirse, escribe, ¿no? En la medida en que uno puede pintar su aldea, escribe, ¿no? Yo pude pintarme aldea yéndome lejos, para ustedes quizás será quedándose acá, si tienen ambiciones literarias, no lo sé, porque a veces estudiar letras no implica tener una ambición literaria, ¿no? No sé si ese es el caso, a veces estudiar letras es para simplemente poder entender y leer mejor, o aprender a leer la literatura. Pero bueno, no sé, como introducción. Fíjate que ahora que te escucho, yo pienso mucho justamente que esto que les estás compartiendo, les hace mucho eco, sobre todo a quienes son de aquí, porque también has de saber que están estudiando la carrera en Humanidades con orientación en letras, pero que vienen también de otros lados, ¿no? Tenemos alumnos de Guadalajara, de Michoacán, por ahí sí hay alguien más. Pero los que están aquí en Lagos, quizás sea como útil también que nos ayuden un poquito para empezar a generar el diálogo, porque es lo que a Ariana le interesa, que ustedes hagan sus preguntas también. Esta parte de estar desde aquí, y cómo de repente pareciera que en la periferia, donde no están las ciudades grandes, no suceden muchas cosas, ¿no? Y entonces estamos esperando que de repente algo acondezca. Pero esto que tú nos planteas es como también esa otra contraparte que a partir de la quietud y de poder contemplar, también pueden surgir cosas. Que así todo lo contrario, ¿no? Es decir, si algo es la literatura, si algo es el arte, la observación de algo incluso mínimo, algo que nadie ve, ¿no? Bueno, Rulfo y Arcía Márquez, cualquier efecto literario nace de la visión de algo, de la visión única y singular. Eso algo no importa, que sea la Torre Eiffel brillando, o la Revolución, o un epicentro histórico, o algo justamente marginal, es decir, desplazado del centro, desplazado del discurso dominante, desplazado de lo que todo el mundo observa. Es mucho más interesante observar lo que no observa nadie. A mí me interesaría muchísimo más, si fuéramos en un taller literario juntos, me interesaría enormemente ver cómo piensan, cómo redactan lagos, cómo ven esta ciudad, cómo ven estas calles, no sé cómo anochece acá, no sé cómo es esta ciudad de noche. Entonces, no, es al revés, ¿no? Me parece que el efecto es el otro. Pero bueno, también se dice que la literatura es ir hacia el fondo del océano y volver con los ojos ensangrentados. Es decir, que tiene que ver siempre con sumergirse, con la visión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya puedo? Puedes, puedes. Esto me parece que es como un arte de decoración, no es como el simulacro, ¿no? El simulacro. Eres una persona joven, yo soy mucho más grande, soy historiadora, no soy del área de letras, pero tengo hoy con bastante interés. Escuché, tú dices estudiar letras para aprender a leer literatura, ¿sí? Con una expresión que tuviste. Entre otras cosas. Pero yo quisiera oír de ti, que eres una escritora exitosa, pero eres una persona que pasó por una sala de aula. Y si es una licenciatura, ¿me dices en...? Sí, es un máster en literaturas comparadas. Ok, muy bien. Sea lo que sea. ¿Tú crees que el hecho de haber pasado por una sala de aula, de haber hecho una licenciatura, de cierta forma te cooptó hacia el sistema o de alguna forma te limitó en tu creatividad o te limitó en todo tu potencial literario? En fin. Quiero... Te pregunto eso porque yo estoy segura que muchos alumnos aquí de letras pues pueden estar pensando o haber oído alguna otra cosa, ¿no? que una sala de aula no te hace un escritor o que no necesitas ir a un... a tener una licenciatura o algo para ser un buen escritor, etcétera y tal. Sí, perfecto. Está buena la pregunta. Varias cosas y después obviamente se puede debatir y seguir pensando y todo lo demás. Varias cosas. La primera... Para mí habría que desterrar algo que es ideológicamente peligroso, ideológico, es una superstición, del orden de la superstición, que es universal, ¿no? De México, ¿no? Que es el hecho de cuidado con estudiar, cuidado con leer a Cortázar, a Bonetti, a Rulfo, a García Márquez o a Kafka porque puede inhibir o coartar o limitar la propia imaginación. Contaminar. Contaminar. Bueno, contaminar. Bueno, digo, son cosas evidentes lo que digo, pero es decir, en el tanto que leo la metamorfosis a mí se me hubiera ocurrido y ya la leí y ya no la voy a poder escribir. Bueno, no, obviamente que no. Es decir, siempre, siempre en el cine, en cualquier arte, siempre, bueno, algo muy básico, ¿no? Pero siempre leer. Es decir, no hay manera de escribir sin leer. Escribir y leer es lo mismo, ¿no? Entonces, es indispensable, indispensable para poder después pensar y para pensar y para después escribir, leer a otros, cómo vieron otros, cómo pensaron la metamorfosis a otros, cómo describieron. Después es cierto eso por un lado, pero por otro lado es cierto que ninguna, hay muchos casos de grandes artistas que no han pasado por la universidad o que los han echado, ¿no? Entonces, no, que han sido autodidactas o que han detestado la academia, que han sido... Entonces, no, eso por supuesto que no... Por otro lado no vuelve escritor, terreno de licenciatura, un máster, un doctorado, un postdoctorado en literatura. No vuelve escritor, ni siquiera a veces diría yo publicar, con lo cual para mí la escritura no tiene que ver ni con haber estudiado, sí que hay que leer para escribir, pero ni con tener un título, ni con haber publicado, ni con estar sentada acá, legitimada en algún punto, porque tampoco la legitimación vuelve a alguien escritor, aunque en lo formal sí, pero también es mentira. Lo único que vuelve escritor a alguien, por eso a veces yo veo libros, quizás es un poco arrogante, de mi parte no quiero ser arrogante, pero si veo un libro y digo, para mí esto no es literatura, está escrito, pero no es. Para mí ser escritor no es escribir, sino, bueno, eso, pensar y tener un estilo propio, pensar, escribir de una manera en la que se opere sobre la gramática, que se pueda operar de una manera singular, que esté puesto ahí la singularidad, en su máxima expresión. Una visión de algo único. Y en ese sentido creo que sí, que es indispensable estudiar y después si se es escritor o no, bueno, la vida. Y también se es escritor si se decide serlo. Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires trabajaba durante el día, daba clases y a la noche me quedaba una hora para sentarme a escribir. Me acuerdo que un profesor de dramaturgia dijo, dramaturgia, escritura, dijo, claro, que la literatura no da si uno no le da todo. Es decir, que es bastante, ella, digamos, no te va a dar si uno no le da. Así que la literatura es culo en silla, un poco el culo en la silla. Y yo pensaba, bueno, en una hora voy a poder. Y finalmente mi decisión, pero hay otros que no les sucede así, fue que, como se dice, quemar las naves. Por eso me fui a vivir al campo, que fue mi manera, para otros era ir a vivir a la ciudad. Pero despojarme del resto, porque pude también, hay gente que obviamente hay que trabajar, pero despojar la vida y centrar únicamente en la escritura y pude de esa manera. Pero lo que sí estoy segura es que para ser de venir a la escritura hay que entregarle la vida. No sé si he respondido. Siempre tengo como la negrosis de que no respondí. Sí. Arianna, tienes una novela que se llama Tan intertextual que te desmayas. Ahorita platicabas también un poco acerca de cómo las lecturas van conformando como de cierta manera la base para que después uno se anime a querer primero invitar y después como a buscar esa voz que tú hablas que tiene que ser la literatura, la voz propia, la visión de algo único. Sí, conforman una sensibilidad artística. ¿Qué pasa en esa novela en específico? Porque el título ya está como arrojando muchas pistas, pero también está diciendo que es un desmayo, ya es como el borde, el tope. Cuéntanos un poquito a propósito de esa novela. Me gustaría que estuviera mi compañera acá, me tengo ganas, me da como bueno, porque he escrito este libro que no es una novela, no te estoy corrigiendo, pero está muy bien, no es una corrección, no es una novela, no es una obra de teatro, a empezar por la negativa, no definir por lo que no es, no es una novela, no es una obra de teatro, no es un ensayo, no es, bueno, cuentos, relatos, en fin, no es ningún género determinado, lo cual los géneros híbridos están bastante de moda, incluso ya casi pasó de moda, no es ningún género determinado, son dos amigas, dos personajes, nuestros alter egos de esta amiga mía y de mí, bastante más joven, que hablamos a través claramente de autores, por eso en la primera página aparecen los autores de referencia, los autores así de cabecera o los cuales tenemos todo el tiempo al lado nuestro de ella y míos, ella personaje, ella nosotra, esa confusión, ella se llama Sol, dice S, A de Ariana, como un experimento, un juego, ella estaba viviendo en Argentina, yo estaba viviendo en Francia, con un océano en el medio, por Skype, o por teléfono, o por mail, por lo que fuese, el formato que fuese, hemos escrito este libro, que son conversaciones entre dos amigas obsesionadas por la literatura, la vejez, el amor, el sexo, o sea, los únicos temas, entonces ella pone acá Shakespeare, Dumas, Bernet, Twain, Balzac, Lorca, Bradbury, Jusenard, Puig, Mujica, Lainez, que son como, un recorte, obviamente, y acá dice Dostoyevsky, Sheikhov, Balzac, Platón, Flaubert, Schieber, Platt, Nietzsche, Mann y Borges, un poco era como para jugar en un ping-pong, en un ping-pong entre estas dos amigas que dialogan, pero siempre la literatura se cola, se mete, están los intertextos de otros textos, bueno, obviamente que un texto es todos los textos que leyó ese texto, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un experimento pero se publicó únicamente en España, pero lo que tuvo de bueno es esto de dos amigas conversando con un océano en el medio, ¿no? Y son, se evocan siglos pasados después, del siglo XVII, XVIII, de mujeres, pero bueno es. Eso es también otra cosa interesante, la literatura muchas veces es juego, ¿no? Es así como lo que decías hace ratito de silla en el culo, así como tiene que estar todo el tiempo macheteándole, ¿no? Es experimentar y ver hasta dónde el lenguaje puede dar posibilidades o todas tus experiencias también como las transformas, ¿no? Ajá, sí, porque hay una frase de Shekhov, no sé si le gusta, pero que dice corten, corten, corten cuando mienten, ¿no? Que a mí me gusta mucho más repite al cine el corten del set de filmación, corten, que yo lo escucho siempre cuando escribo, ¿no? Yo no sé si es un rasgo psicótico mío o qué, pero escucho el corten enseguida, que es, me parece que está bien esa frase, que es corten, corten cuando mienten, es decir, cuando un autor empieza a mentir, no tiene que ver con la biografía de un autor, si miento, no puede decir si estoy casada o no, sino mentirse, ¿no? Mentir en la verdad de la literatura. Entonces cuando un autor, cuando un escritor empieza a mentirse al escribir, parece que es ahí el momento donde tiene que cortarlo, porque después eso se resiente en la literatura, ¿no? Cuando es mentira. Pero, bueno, eso. A mí me gustaría comenzar con un comentario, bueno, primero, gracias por estar aquí, es un placer tenerte con nosotros, y me estaba pensando ahorita con lo que hablabas sobre las ciudades y el pueblo, creo que el siglo XX fue un siglo en el que se noveló mucho sobre la ciudad, sobre el que se trató como de entender la ciudad, el fenómeno de la ciudad desde la literatura, y se noveló tanto y también que creo que la novela dio muchos de los avisos de que las ciudades estaban fracasando como proyectos políticos, económicos, sociales, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión de esto, porque tú vives en las afueras, como nosotros también nos hemos venido acá, y yo he encontrado, yo soy de Guadalajara, he encontrado mucha libertad acá, casi hasta estética y filosófica, mucha más libertad que en las ciudades donde hay grandes movimientos literarios y actividad y tal, veo como que uno se puede mover en otros registros gracias a eso, me parece que a lo mejor va a ser este siglo que viene va a ser el siglo de las afueras, de lo marginal, de lo que puede ser la respuesta al fracaso de la ciudad y de la humanidad, digamos. muy bien, muy contundente además, muy interesante la visión termina en una cosa bien nihilista, pero bueno, yo digo más o menos lo que pienso y después dicen los demás, varias cosas, bueno, sociológicamente o de alguna manera una crítica literaria no soy como para tratar de entender un mapeo general, digo más o menos lo que yo veo cerca de mí, porque siempre hablan de la experiencia o de lo que uno trata o piensa que sabe y de lo que me pasó a mí. Por un lado es cierto, esto lo hablábamos en la feria el otro día, no sé si es una coincidencia o no o tiene que ver con este agotamiento que planteas vos de los discursos de las ciudades en las grandes novelas, que es cierto que hay como un acerte de, no sé si decir de moda o de algo epocal, que es que se está escribiendo mucho sobre el campo, siguen habiendo obviamente, pero es cierto que, bueno, lo veo mucho en mi generación, lo veo mucho en la Argentina, que es lo que tengo más cerca, pero me lo han comentado de otras personas que es, incluso en Europa, la campiña, no sé a qué obedece si es a lo que obedece o no, pero hay como todo que siempre existió, pero una vuelta a la literatura rural, no sé si rural o de las periferias o de las descentradas, estoy de acuerdo con vos, no, por eso digo, es una buena, me parece una buena observación, después, y también pasó eso en la pintura, la necesidad de los grandes pintores que han pintado los cabarets y el mundillo de la urbe y todos los vicios y los excesos de la urbe y de nuevo las estéticas que buscaban, bueno, ya, eso estaba agotado irse siempre a las afueras, a los rincones, a los puertos, a los pueblos olvidados, como si fuera, no sé, pienso, un mecanismo propio del arte, no sé, histórico, ahora alguien puede decir si lo sabe mejor, esto de, cuando se observa mucho un fenómeno o un paisaje, bueno, ir hacia otras orillas, porque hay algo por ahí del agotamiento, pero ahora desde lo experiencial, cuando yo me fui a vivir a París, mito, ¿qué vas a buscar a París? Argentina, joven, o joven, sí, veintipico de años, voy a París, ¿qué busco? La París, como buscaban el boom latinoamericano, la París del esplendor, la París centro del mundo de los años 60, bueno, guantes, obviamente los años 30, Simón de Beauvoir, Sartre, estaban ahí todos los pintores y los escultores, y los filósofos, y Lacan, y Giacomet, y todos, ¿no? Y todos ahí reunidos, además, y la gran producción, y Genet, y Camus, y todo, ¿no? Y, bueno, no me encontré con esa París en absoluto, pero lógico, no solo porque ellos estaban enterrados, porque podrían estar enterrados y estar, haber una otra generación que reemplazara a veces o estar el espíritu de ellos, ¿no? Del existencialismo, de las corrientes, bueno, no. Encontré una París, bueno, obviamente, aburguesada, pero lo que ya se sabe, una París museo, una París donde estaban las fotos de esos existencialistas o poetas en los cafés, o Hemingway, o que pasaba por ahí, o Rimbaud, pero no estaba el espíritu de eso en la ciudad. Entonces yo intenté escribir una novela para que fracasar es muy bueno, ¿no? Como alguien decía, siempre la idea es siempre fracasar mejor, ¿no? Escribí una novela que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo negado, pero una novela que transcurría en París, de un inmigrante que transcurría en París y lo que trataba era algo muy típico del mito del que se va a tratar de retratar o de expresar literariamente todos los pesares del inmigrante, obvio, en los pequeños hoteles y todos esos pesares. Y lo escribí y fracasé. Por suerte nunca se publicó y un escritor, Luis Guzmán, argentino, no sé si lo conocen, pero me acuerdo que la leyó y en un bar me dijo está muy bien a nivel narrativo, es decir, cuenta una historia, un arco de transformación, porque tiene que tener una narración clásica del héroe, no hay lenguaje, me dijo, acá no hay estilo, entonces no hay un escritor, no hay una novela, no hay lenguaje, no hay una operación literaria sobre el lenguaje, no se detona. Y además me dijo, entonces la París que contás es la París que ve todo el mundo, entonces no te apropiás de París, bueno, no me pude apropiar de París y por eso hice mi bolso y me fui, porque dije, justamente la idea de ir a buscar el paisaje, por eso yo escribiría, o sea, yo me quedaría en el lado, yo escribiría sobre acá, sobre este lugar. Entonces me hice el bolso y me fui, pero no sé cómo más responderte, me parece que es un movimiento típico del arte, pero no sé si vos ves otra cosa, ¿no? Gracias. Tengo una pregunta, estuve leyendo en internet acerca de algún objeto de reseña de tu libro Matotemos y se me hizo muy interesante, no sé si me podías comentar más o menos el argumento y por qué elegiste tratar este tema de la maternidad y de la mujer. Hay algo con la maternidad que nos interpela a todas, ¿no? Tremendo, es interesante, porque ayer hubo una mesa en la FIL, no sé si ustedes pudieron ir a la FIL, ¿fueron a la FIL? Bueno, no, por ahí es como está, pero bueno, no, en la Feria del Libro, ahora en Guadalajara, ayer hubo una mesa que de todas mujeres, Laura Restrepo, no sé si la ubican, y bueno, otra generación y escritora brasileña, no me acuerdo realmente el nombre de otra chica española y el tema era no todo es color de rosa, no voy a reponer, es imposible, se agotaría el tiempo toda la charla, imposible, pero la idea era no todo es color de rosa, la idea de que las mujeres, ahora el feminismo, el movimiento, ni una menos, ¿existe acá? Bueno, existe obviamente, pero sí llega, ni una menos, y todo este movimiento de las mujeres, como una presencia mucho más fuerte de las mujeres en todos los campos, por suerte, pero sobre todo, bueno, también en el arte, entonces reponerse si hay una escritura todavía rosa, si el rosa es de la mujer y el azul es del hombre, bueno, que lo que decíamos era que ese discurso está caducado, que la mujer, ninguna mujer contemporánea que se apropia de su existencia y que es libre, independiente, no, escribe rosa, escribe novelistas rosas con un tellado o lo que fuese, entonces, bueno, y lo que yo pensaba era que esta novela, entonces, Matate a Amor, mi primer novela, yo antes nunca había escrito nada y nunca pensé que iba a escribir nada, lo único que tenía es que vivía en el campo, había sido madre, ahora biográficamente, había sido madre hace un par de meses y me sentía muy angustiada, o sea, creo que la angustia que yo sentía está, o sea, no es una autoficción, no es una biografía, pero es cierto, sería como deshonesto decir, hay algo de lo que me sucedía a mí que está, que está en el deseo de la angustia que está, se trasciende, a la novia, entonces es una, para ir al punto, es el campo, es una mujer, le acaba de parir un hijo, un marido, y bueno, es una extranjera, es un inmigrante, no se dice de qué país es, no están marcas territoriales, pero hay algo en el lenguaje que se ve que ahí, ella no es de ahí, es un pueblito, no es de ahí, es una extranjera, está la imagen del foráneo, toda la literatura del extranjero, y bueno, no, es un poco contada por fragmentos, capítulos muy breves, capítulos muy breves, como hachazos, como golpes, es el devenir, el devenir de esta mujer, en ese encierro, digamos, de la familia, en esa familia, que ya no puede ser, en esa madre, que no puede ser, en esa esposa, que no puede ser, en la fidelidad, que no puede lograr, y finalmente, bueno, en busca de la libertad, y bueno, fue una novela para mí, iniciática, como es siempre, las novelas de iniciación, porque la escribí sin saber que iba después ser escritora, la escribí, como es lo que yo decía antes, únicamente para sobrevivir, únicamente con eso que dice Pizarnik, que es escribir, no recuerdo la frase exacta, me cuesta a veces citar, exacto, pero la conocen a Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, o la Lambo, bueno, no dice, dice que escribir es eso, el infierno y la maravilla, un poco las dos cosas, así que la escribí, y yo no sabía que estaba haciendo una novela, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, un poco con este ánimo de experimentar, y escribir, solamente sin especular con nada, y luego una escritora que se llama Alicia de Hovner, que está invitada en la FIL, que es una mujer más grande, que vive también en el campo, también exiliada, dijo acá hay una novela, acá hay una novela, y entonces luego fue una novela publicada en España, y para mí era muy raro, yo subí el ascensor, cuando la presenté por primera vez en Madrid hace cuatro años, que me parece a mí hace cincuenta años, y fue hace cuatro, y alguien dijo, venís a la presentación de la escritora Arianna Harwick, yo dije sí, nunca pensé que era yo, yo dije sí como si fuera un otro, hay algo de eso, de que el escritor siempre es el otro, bueno, yo y el otro, entonces venís a la presentación del libro Arianna Harwick, sí, dije yo como si fuera otro, y bueno, eso fue la escritura de Matate Amor, si quieren les leo un fragmento, si les parece, dice hay algunas malas palabras, hay términos sobre todo de largó, del lenguaje coloquial, y del lenguaje oral, de la oralidad, porteña argentina, pero de Buenos Aires, que no importa si no se entiende, porque la literatura se tiene que entender igual, pero bueno, esto lo leí un montón de veces, a los que ya han escuchado, me recliné sobre la tierra, no, me recliné sobre la hierba, entre árboles caídos, y el sol que calienta la palma de mi mano, me dio la impresión de llevar un cuchillo, con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular, detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido, los dos en cueros, los dos chapoteando en la pileta, de plástico azul, con el agua a 35 grados, era un domingo víspera de día feriado, estaba a pocos pasos de ellos, oculta, oculta entre malezas, los espiaba, ¿cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza, que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra, no iba a matarlos, dejé caer el cuchillo, fui a colgar la ropa como si nada, abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos y las camisas, me miré como una campechana ignorante, que cuelga ropa y se seca las manos en la falda cuadrillé, antes de entrar en la cocina, no se dieron cuenta, la colgada de ropa fue un éxito, volví a recostarme entre troncos, ya se corta la madera para la próxima temporada, los hombres acá preparan el invierno como las bestias, nada nos distingue a unos de otros, yo misma, la letrada y graduada universitaria, soy más bestia que esos zorros desahuciados con la cara tenida de rojo, y un palo atravesándoles la boca de par en par, a pocos kilómetros mi vecino Frank, el primero de siete hermanos, se pegó un tiro de escopeta en el juro la última navidad, linda sorpresita para su tribu de hijos, el tipo siguió la tradición, suicidio con escopeta para tratar abuelo, bisabuelo, abuelo y padre, lo menos que se podía decir es que era su turno, y yo, una mujer normal, yo una familia normal, pero una excéntrica, desviada, madre de un hijo y con otro, quién sabe, a esta altura el camino, me metí despacito la mano en la bombacha, y pensar que yo soy la encargada de velar por la educación de mi hijo, mi marido me llama para unas cervecitas en la pérgola, pregunta si morocha o rubia, y yo quiero primero acabar, parece que el bebé se cagó, y tengo que comprarle la torta del cumplemes, otras madres seguro que la hacen ellas mismas, seis meses, me dicen que no es lo mismo que cinco, siete, cada vez que lo miro recuerdo a mi marido detrás de mi casa, eyaculándome la espalda cuando se le cruzó la idea de darme vuelta, y entrar en el último segundo, si no hubiera habido ese gesto de darme vuelta, si yo hubiera cerrado las piernas, si le hubiera agarrado la pija, no tendría que ir ahora a la panadería a comprar la torta de crema o chocolate, y las velitas, medio año ya, las otras, al segundo de parir, suelen decir, ya no imagino mi vida sin él, es como si hubiera estado desde siempre, ahí voy amor, quiero grunir, berrear, y en cambio me hundo más en la tierra agrietada, quiero gritar, y en cambio me dejo que los mosquitos me piquen, que se deleiten con mi piel azucarada, el sol devuelve el reflejo plateado del cuchillo en la mano y me ciega, el cielo está rojo, violeta, tiembla, oigo que me buscan el bebé cagado y el marido en cueros, mama, tete, queca, es mi bebé que habla toda la noche, coque, niña, beba, ahí están, dejo el cuchillo en el pastizal quemado, espero que cuando lo encuentre, parezca un bisturí, una pluma, un alfiler, me levanto caldeada y molesta por el hormigón en la entrepierna, rubia o morocha, lo que prefieras, amor, somos parte de esas parejas que mecanizan la palabra, amor, hasta cuando se detestan, amor, no quiero volverte a ver, ahí voy y digo, y soy una falsa mujer de campo, con una pollera roja, lunares y el pelo florecido, rubia, trae, me digo con mi acento, y soy una mujer que se dejó estar, y tiene caries, y ya no lee, lee, idiota, me digo, leete una frase de corrido, acá estamos los tres, para una foto familiar, brindamos por la felicidad del bebé, y bebemos las cervezas, mi hijo sobre su sillita, mastica una hoja, le meto la mano, y chilla, me muerde con las encías, mi marido quiere plantar un árbol, para darle larga vida al bebé, y yo no sé qué decirle, sonrió como una ganza, se da cuenta él, de todas las bellas y sanas mujeres que hay en la región, se vino a enganchar conmigo, un caso clínico, una extranjera, alguien que debería ser clasificada, incurable, qué día de humedad, parece que tenemos para rato, dice él, yo trago, la botella en sorbos largos, y aspiro por la nariz, queriendo estar exactamente muerta. Bueno, un poco más, gracias a todos. Creo que está bien este primer fragmento, siempre leo eso, pero creo que está bien, porque es como si abriera el telón, me parece, pero me lo tienen que decir ustedes, si piensan eso, pero un poco, a la atmósfera, a los personajes, a la tragedia, o a la angustia de este personaje, y también a lo que se podría llamar estilo, o lo que uno hace con la lengua cuando escribe, no sé qué piensan. Cuéntanos un poquito, si no hubiera, si no hubiera evitado. ¿Cómo? A mí me parece que lo que sucede a posteriori, como la exegesis, la interpretación de los textos, lo que pasa después con los textos, ya no le pertenece al escritor, en el sentido de que, por supuesto, se hace eco, y lee como, me interesa leer, cómo me lee, escuchar, por supuesto, pero yo no escribí esta novela, y creo que ese sería, como un reexagero, el camino del infierno al escritor, yo no leí, no escribí en absoluto esta novela, diciéndome, voy a diseñar una mujer anti-madre, que quiere cerrar las piernas, que no sabe si el hijo tiene 6, 5 meses, que no quiere soplar las velitas, que no le gusta el cumpleaños, el marido, con el marido no hay nada, ella es una incurable, no escribí la novela pensando en que iba a ser un modelo anti-convencional, sino que, bueno, una vida lo que digo, esa era la única manera de escribir, esos eran los personajes, ese era el universo, ese era el perímetro, eso era, no podía ser de otro modo, de hecho, este primer capítulo a mí me parece, me emociona, porque lo escribí, nunca lo corrigí, nunca le cambié, vieron que después cuando se edita se van corrigiendo, ¿no? Un editor, en general hay una ida y vuelta, en general depende el editor y la editorial, pero una ida y vuelta uno, obviamente, corrige, además de todo lo que corrigió, ya con el editor. Bueno, no solo nunca la corrigí yo, este primer capítulo de dos páginas, ni una coma le cambié de la escritura original, si se puede decir, sino que nunca el editor, los editores que hubo, corrigieron nada. Creo que tiene algo, no hablo en el término de esencia, pero algo de que capta el mundo, como si fuera una miniatura. Y me parece interesante lo que pasó con las interpretaciones de Matate Amor, es que muchas, quizás, corrientes feministas, o gente de España, o de América Latina, bueno, no, en Perú está la de inventar, pero quiero decir, en Argentina y en otros países en los que se distribuyó, se ha llamado mucho la atención esta madre un poco capestre con la pollera cuadrille, creo que tiene como la actitud de tener un arma en la mano. Sí, y ha sido muy, ha generado mucho impacto, ¿no? Pero yo creo que por las razones que, porque en el lenguaje está esa violencia, porque escribir que una mujer se quiere sacar a su hijo, lo quiere matar, y eso ha habido muchas literaturas. Si algo generó esta novela que creo que sí, de impacto, creo, en las mujeres, pero también en los hombres y en debates, es porque eso está encarnado en un lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es la visión de la novela. Y yo la escribí esta novela en un contexto político determinado que es que en Francia estaban habiendo en todas las épocas en todos los países, pero una época bastante sombría es que había como en los diarios, yo escuchaba muchas mujeres que estaban en fanticidio, ¿no? Sí, matando a sus propios hijos o congelaban, en un caso muy cérebro de mujeres que congelaban los fetos de sus hijos en el freezer, en el congelador, otra que lo mató con tijeretazos, y si no, en la época de la canícula de los veranos, eso es donde se olvidan las madres, ups, a los bebés adentro del auto y cuando los van a buscar están muertos. En ese contexto de madres asesinas, diría yo, ¿no? O de antimadres o de madres que no quieren ser madres es que escribí esta novela. Y también hay un lugar que me parece interesante, no sé si existe en todos los países, que es como un instituto, no un instituto, una especie de hospital o de centro o de residencia, eso me parece interesantísimo, ¿no? No soy, no trabajo de eso, pero las madres después de parir, las madres que no sienten un vínculo con su hijo, los acaban de parir, ¿no? Por ahí ustedes saben más y, bueno, lo que se dice, obviamente la maternidad es un lazo, es una construcción y cultural y amorosa y no es biológica, ¿no? Pero eso es, eso que se dice de que uno tiene que sentir un amor inmediato por el hijo, ¿no? Que a mí no me pasó, por ejemplo, hay un montón de madres que no les pasa y que esa cosa beatificada, casi religiosa de cuando nace el hijo debes mirarlo y amarlo, ¿no? Como más que a tu propia vida. Yo esperaba eso cuando nací, no fue eso. Y que se construyen amor, pero yo me acuerdo de haberlo mirado a mi hijo todavía con el cordón y decir, bueno, pero, ¿no? Y después hay un centro, entonces digo que hay muchas mujeres que les enseñan, reeducan, les enseñan a ser madres, ¿no? Como que no es algo natural. Bueno, y en ese contexto escribí Matate Amor, o sea que tiene también mucho de actualidad y de político, ¿no? ¿Pero ustedes decían sí por algo? Porque se, ¿no? ¿No? Yo decía que sí. Bueno, qué bueno que en tu caso como escritora pobre y que abordes esos temas y con tanta franqueza y tanta sinceridad, porque, bueno, pues es que eso de ser madre y amar al hijo desde antes de nacer y quién sabe qué, no es cierto. yo te lo digo como madre, no como escritora y pasé por eso y tuve que cargar con mucha culpa porque yo no respondía a ese modelo de madre que le pintan a uno, ¿no? Entonces creo que es muy bueno esto, es mejor que esas mujeres que dan clases de cómo ser madre. Yo creo que es mucho más es más real, más ilustrativo y más se aprende mejor. Creo que por eso también el libro tuvo su repercusión y ojalá que llegue a otros lados, ¿no? Porque es cierto, capta como una, que no es el único, pero bueno, de una manera descarnada capta esa angustia que está, ¿no? Además ella es una extranjera y es una extranjera no solo porque no tiene papel, es una extranjera a su propia maternidad, ¿no? La idea de que uno es extranjero, ¿no? Es eso. Sí, en ese día yo la escribí con ese estado de angustia, ¿verdad? Para ser sincera, ¿no? Si yo hubiera sido escritora seguramente hubiera escrito algo así. También fue una madre extranjera, tuve mis hijos en Brasil, estaba sola y igual, de verdad, es... Bueno, yo nada más lo que puedo decir es mi testimonio, es cierto. ¿Y está en el aire el debate de aquí? ¿Eso o no? O sea, ¿es un tabú o se discute sobre esas cuestiones? No se discute tanto, es más, todavía así como, ah, qué mamá, un hijo y lo voy a querer y qué bonito, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tuve depresión postpartum 40 días, 40 noches llorando y sintiéndome sola teniendo dos hijas y mi esposo y con un día que me he citado. Yo sola, yo no siento sola. Y no entienden lo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que te de repente hay un cambio hormonal que nadie te dice que te va a dar y entonces está, así, ah, estoy aquí y aterrizo. Pero eso es lo que me emociona de la literatura, ¿no? El arte, para volver al arte, pero y de vuelta, ¿no? Una cosa dialéctica, ¿no? Porque no es que, entonces la vida, no es eso, el arte, eso es lo que, la función del arte, pero quiero decir, porque me pasó en Perú o mismo en Israel, ¿no? Que tiene que ver Medio Oriente, Israel, con, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué tiene que ver con Buenos Aires o con el pueblo francés? Nada, sin embargo todo, pues se está adaptando Matate Amor, se está, representando, no adaptando, representando en el teatro, en un teatro chiquito, en una zona donde están palestinos e israelíes, es una zona justamente de extranjeros e inmigrantes, ¿no? Y lo que sucede es esto, las madres dicen exactamente lo que decimos, las mujeres, ¿no? Las madres. Pero lo que me interesa de todo eso es otra vez el arte y la escritura, ¿no? ¿En qué medida esto contado de una manera única? Bueno, tiene su alcance universal, a lo singular y a lo universal. No, igual yo pensaba, ¿no? Sigue habiendo, iba a seguir habiendo madres, ayer lo hablábamos con ella, que quizás si quieran a sus hijos y desde antes y que verdaderamente les sientan que, bueno, todo lo que en este inicio de relato ella niega, ¿no? La cantadora niega. Como me parece que también estamos en un momento donde enseguida se mimetiza demasiado el arte con la experiencia, con la vida, ¿no? Y quizás habría que pensar, digo, o sea, cuando empieza Alicia en el País de Maravillas y Alicia pasa a otra dimensión con el conejo blanco, enseguida entramos en el pacto de que, ah, bueno, es otra realidad. Y en cambio, a veces lo que pasa con novelas que entre comillas son realistas, ¿no? dentro del realismo, no generan ese efecto y en realidad la literatura es siempre ese efecto, es decir, acá hay otra realidad, no hay una, si no estaríamos como completamente pegados a la vida, o mejor dicho, a la convención, en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que está bueno, no se lo anotaba ya en esta charla que tuvimos, que estuvo ella, que hoy por hoy se pierde un poco de vista el carácter representativo del arte en ese sentido, ¿no? Como, hay una representación, una manera de representar, en ese sentido de esa inocencia de decir, bueno, que los egipcios no tenían la perspectiva, es una representación de esos egipcios que estaban así, que eran tan flacos de la cabeza de perro, etcétera, etcétera. O sea, hay una manera de representar, que no sabían cómo era la gente que no tenía cabeza de perro, no, más bien que lo sabían, ¿no? Entonces digo, me parece que estamos en un momento de estos libros que dicen basados en hechos reales al revés, como a ficcionalizar la vida y se pierde ese salto que hay en el arte, ¿no? Una cosa es una madre que viva cada vuelta y otra cosa es la narradora y el personaje de Matatea Mónica. A mí me gusta mucho esta cuestión de lo que significa persona, ¿no? La raíz de la palabra persona que tiene que ver con máscaras y eso. Creo que en buena medida la literatura también a lo mejor no es su propósito pero logra desenmascarar muchas cosas, ¿no? A lo mejor esto que le pasó a tu personaje le pasa a muchas mujeres y no se atreven a comentarlo, ¿no? A compartirlo. Entonces en buena medida la novela puede ser... me parece la maldita es pensar quizá no le pasa a ninguna mujer pero para eso es el arte. Con que le pase a una sola o con que una sola mujer lo imagine, ¿no? Eso me parece que es el valor estético como poder diferenciar en ese sentido. Ojalá que no le pase a nadie pero que esté la libertad de imaginarlo que esté la libertad de poder pensarlo. A veces en los desplazamientos no le pasa a nadie ahora le pasa en dos siglos, ¿no? O le pasó hace dos siglos. No, pero está bien. O no, porque el arte que preanuncia lo que luego sucede en la vida, ¿no? Como estos desplazamientos, corrimientos. No, lo que él decía que es totalmente de acuerdo de la mimesis y bueno, que es algo tan contemporáneo de centrarlo, desligar la arte y vida pero para mirarlo. De hecho, por ejemplo, Madame Boarie para una novela como una de ellas que ha sido leída en esa saga, ¿no? ¿Ustedes creen que las muchachas de provincia francesa de 1840 vivían como Madame Boarie? Ninguna vivía así. Esta Flaubert que inventa Madame Boarie y nos llega hasta nuestro día toda la saga de mujeres infieles pero no porque hubiera un realismo de mimesis con lo que era la vida de provincia francesa de 1850. Todo lo contrario. Es lo que la mujer no se animaba a hacer lo que la mujer no hacía. Y después de Madame Boarie se piensa que las muchachas eran, pero después. Exactamente. A mí lo que me intriga ahora también es un poco Mátate Amor dices que se está adaptando a teatralmente. Ya estamos hablando también como de otro rinquito, ¿no? Que tanto era como la realidad y luego la novela y ahora que se da ese paso también a teatro que es un monólogo ¿cómo ha sido también ese otro proceso de trabajar? Me imagino que estás al pendiente de cómo va todo. Claro, bueno, no sé si les interesa todo lo que es la tema. A mí me interesa mucho lo que es las transfusiones, las adaptaciones y hay otro término de transposiciones, bueno, que son todas maneras de entender un arte en otro, ¿no? Unas veces más fiel, menos fiel. Pero, no, es interesante, Matate a Amor sí fue adaptada al teatro, no lo hice yo, está traducida al hebreo justamente porque estaba esa traducción que pudo hacerse, pero creo que casi no han tocado nada del texto y lo que han hecho es como se empezó a reestructurar, recortar, para que obviamente la novela tenga una forma, un formato teatral y adaptarlo a lo que es los mecanismos del teatro, que ya sabemos la condensación, lo irreal del escenario. Pero es cierto que ya esta casa tiene mucho irreal, de simulacro, le parece una casa de decorado, ¿no? En el sentido de una casa de ficción. Así que creo que es un personaje solo que actúa la obra, pero no es un monólogo, sino que ella también por momentos se responde, por momentos ella es el marido y por momentos creo que es el personaje es el marido y no sé si no es o el perro o el bebé, la verdad que no lo sé. Pero lo que me interesa de eso es que la repercusión que tuvo, otra vez no digo, en todos estos movimientos y el proceso fue eso, fue muy muy simple, casi no se tocó el texto, no sé por qué, pero hay algo como de no tocar la partitura o de no tocar las palabras y después sucede lo mismo en Argentina que ahora algunos chicos, ahora lo vamos a ver en diciembre, pero hay todo un grupo de actores que están estudiando teatro y entonces como eligieron Matate Amor algunos fragmentos como para representar al final del año. Estos no son una obra y lo mismo pasa con la débil mental. Bueno, creo que no es casualidad, otra vez lo mismo, en la matriz está el teatro, no está la matriz, no en el lenguaje pero sí en lo que sucede por dentro de las escenas. ¿Y en la débil mental? Si quieren les leo un pedacito de la débil mental, no tiene nada que ver para que vean un poco el contraste, no sé cuántos tipos tenemos, pero es algo que, bueno, no vengo de ningún lado, el mundo es una cueva, un corazón de piedra que aplasta, un vértigo plano, el mundo es una luna cortada a latigazos negros, a flechazos y escopetazos, ¿cuánto hay que cavar para dar con el desprecio, para hacer que mis días ardan? Yo podría haber nacido con ojos blancos como este bosque de pinos lisos y sin embargo me despiertan las cenizas de un volcán sobre los tréboles del jardín y sin embargo mamá se arranca mechones y los tira al fuego. El día comienza, soy un bebé y mamá está sentada de espaldas en su sillón y llora, me despierto niña, afuera las lavandas, adentro mamá y sus cabellos negros entre las brasas, hay extractos de nubes en todas partes, bajas y blancas, altas y pasajeras, oscuras e intermedias, me invento una vida en la nube, sentada en mi clítoris, vibro, me agito, me trato con morfina en los dedos y durante ese lapso todo está bien, mi mano adentro es mil veces, su cara dentro de mí, cuánto se puede poseer una cara, cuánto se puede meter una cara en el sexo durante ese tiempo, la hierba es hierba y no puedo correr entre pastizales, de las mil maneras de existir, que ahí me tocó esta, no reconozco a nadie y cuando me ataca la gran desesperación vivo en cualquier parte, mamá dejo de llorar, yo camino sola, ya hablo, ya compartimos la ropa, quiero que él regrese contra todo pronóstico, contra todo duelo, quiero que sus ojos me destierren y ver la punta de los árboles, mi cabeza toma un giro, mi cabeza empicada se incrusta, de pronto, tengo el toro de una muerta, la cara hinchada de una adicta en la bañera, el cuerpo épico de la que va a saltar al vacío rocoso, de pronto, noto que es mediodía y los ojos azules de las liebres brillan fríos, es algo a comer, pero es pasado, le pongo a orar o es que estoy enamorada, le pongo a que me rompa la cara de una bofetada, me lo quedo mirando, no estoy tocada, solo poseída, siempre es la misma respuesta, me aburro, mamá, mi cerebro, son polillas en un jarro, y se ahorcan, bueno, claramente es otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si yo misma noto el contraste, digo, ¿qué pasó? No es que lo otro fuera realismo en absoluto, pero se planteaba quizás, para mí equivocadamente, pero sí, una cuestión más mimética, quizás por el carácter de los personajes, no tanto por la prosa, pero me parece que acá, no sé si ven, pero bueno, es un libro un poco, no lo tengo acá, se lo dejé al rector, es un libro, no, este mata de la débil mental, es un libro un poco más breve, cuando digo breve, no importa en términos de páginas, sino en la escritura, no debería decirlo yo, pero bueno, dicen, las interpretaciones que vi que es un libro, sí que toma quizás deliberadamente un carizo, un carácter más lírico, no sé a qué llaman poético, pero bueno, una prosa más esquiva, más elíptica, más cerrada, y donde el sentido, que esto hablamos de la lectura, el sentido, hay que deducirlo, hay que interceptarlo, hay que encontrarlo como en los intersticios, ¿no? es la historia de una madre y una hija, ya no hay un niño, no hay un bebé, pero otra vez, el tema de la obsesión de la maternidad, otra vez en un campo aislado, como vos decías, descentrado, marginales, y bueno, todo lo que sucede entre esta madre y esta hija, ¿no? Pero es difícil, preguntarte, sos mi gran preguntador, gracias, porque siempre hay uno que te salva la vida, es que me salen cosas, hay que aprovechar que estás aquí, si veo mucho más como escenas poéticas en este segundo texto, y bueno, ya sabemos que los poéticos se pueden encontrar igual en un ensayo, y en una obra de teatro, pero me gustaría que nos platicaras de tu relación con la conciencia, si es que tienes al book, qué tipo de poesía, qué autores te gustan, más o menos, por qué te gustan, por qué los aprecias particularmente. Sí, lo que me pasa más que armar, lo puedo decir, ahora lo voy a decir, con una genealogía de qué poetas me han interpelado, me han conmovido más, lo que me pasa es que leo la literatura de una manera poética, no sé si se entiende, pero, vieron, cuando alguien, me parece que es un poco eso, después, yo leo, no sé, como un persa del siglo VII, no sé, con Marta Abianto, me acuerdo que lo leía cuando era joven, y como que yo leía sus andanzas ahí buscando el vino y errando por esos países y pensaba, bueno, esto es poesía, y obviamente que leo a los poetas, y el Liceo Diego, el cubano, y leo a los poetas, pero también leo prosa como si fuera poesía, quizás eso es como una manera de, una lectura que ya está deformada, como en los buenos sentidos de las deformaciones, entonces, cuando yo publiqué Marta de Amor y mucho más con la ley, me dijeron, todos dieron por sentado que venía de la poesía, no sé qué es venir de la poesía, pero bueno, que había publicado poemas, antologías, poemarios, que venía de la poesía, en absoluto, nunca había escrito, nunca escribí, creo que nunca escribí, no sé, un poema, no es esa mi formación, sin embargo, es como, es una manera de leer, tampoco la pienso así, la del mental, porque para mí, pero bueno, estoy pensando, ¿cuál es medio impresionante lo de Cuba, Paradiso, de San Martín, la primera editorial, Paradiso, ¿no? Me acuerdo, si mucho, que los poetas cubanos, ahora me acuerdo de Liceo Díaz, porque era como el más impactante que tenía con la antología grande, pero me acuerdo, no me acuerdo, había dos máscaras, me va a salir el nombre, que el nombre de ellos, me habían revelado un aspecto de la poesía que no había encontrado en nosotros. Pero bueno, ¿encuentras como en la angustia el proceso más grande para la literatura? La angustia como la verdadera alma en el proceso literario, o sea, vivir, porque todos sabemos, no solamente escribir, se escribe, porque sí, se escribe mediante un proceso, y yo siempre lo he visto como un proceso, el angustia como lo más importante, de donde nace la literatura. Ahorita lo veo, por lo que he leído, un poco de eso se encuentra. ¿Lo ves en ese aspecto, o crees que también hay otro, otro, algo más de lo que pueda salir? Claro, un poco como decía él antes, la respuesta para mí es sí, pero la medida en que tu angustia puede ser transformada en literatura, o que puede ser transformada en materia artística, ¿por qué? Porque si no volvemos a lo que decíamos antes que madres hay un montón, antimadres también, gente angustiada, y todo el mundo está angustiado, al revés, ¿quién no está angustiado? Sin angustias hay muchas, pero creo que sí, Kafka, los grandes angustiados, han hecho de sus angustias una obra, un imperio, un diccionario, una lengua, entonces me parece que sí, que la respuesta es, la obra surge de una gran angustia, la obra de Caravaggio, de Rembrandt, de Mozart, la obra no puede sino surgir de una angustia, en la medida en que uno tiene el coraje, el talento, la fuerza, la interés, y que ha podido, porque hay que poder transformar su propia angustia en obra, porque a hombres que los dejan las mujeres hay un montón, a mujeres que dejan a hombres hay un montón, pero el guete, o sea, es decir, el joven Berter hay uno, como quiero decir, a todos nos dejan, todos tenemos hijos o no tenemos, todos vamos a morir, todos envejecemos, como el retrato de Dorian Gray, bueno, ahí está, es decir, en la medida en que podemos volver, cristalizar la angustia y hacer de eso el retrato de Dorian Gray, la angustia del envejecer y la cadencia, no sé si... Entonces, siguiendo esa línea... Abonado. El proceso de escribir para ti ha sido como algo que te ha ayudado a canalizar, digamos, esa cuestión, o sigues enfrentándote igualmente a la vida como todo lo demás. Sí, porque ahora va a incurrir en un lugar común que los psicoanalistas acá lo van a detestar, pero qué importa, ¿no? Qué importa, que lo detesten, qué problema hay. No, es un lugar común, lo admito, pero lo voy a decir igual, sin problema, sin tabú. en la medida en que no me psicoanalizo, en la medida en que son procesos distintos, pero en la medida en que no... Sí que la escritura tiene esa función de trabajar, de exorcizar, de elaborar, de pensar, de deshacerse de demonios, de ir a la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque me sucede, no importa en qué, no voy a contar en qué biográfica, porque es la revista del corazón, pero me sucede que he terminado esta trilogía Matate a Morra, de Irmenta, que les acabo de leer y otra novela breve que se llama Precoz, muy breve también, y esta suerte de trilogía, no importa, pero digo, me sucede que luego de haberla escrito, mi vida cambia como la de los personajes, es decir, lo que estaba preanunciado en la novela, que nunca lo hubiera podido pensar, lo que estaba en esto que dice el del con... el otro lado del umbral, ¿no? Luego sucede en la vida, entonces sí, absolutamente, yo soy de las que no creen, no entiendo cómo podría ser, cómo sería vivir sin escribir, no me puedo imaginar ni siquiera el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy, cómo sería, escribir en la medida en que se escribe cuando se piensa como escritor, no escribir así, Porque yo este año, por ejemplo, casi no escribí, escribí siete o ocho páginas, igual es la nada, pero no importa, porque todo el tiempo escribí, es decir, en la medida en que la... Así que sí, creo que tu relación con tu propia vida, la relación con la verdad, la relación con el hombre que seas valiente o cobarde, con el viejo que vas a ser, con el hijo que sos, del amante que sos, está totalmente intercedida o interceptada o tomada por la literatura y por la escritura, ¿no? Por la escritura. Me parece muy interesante eso que dices de que escribir no solo es escribir en papel, no solamente es esto, sino es pensar como un escritor. Algo de lo que hemos visto es que constantemente en la sociedad o donde vivimos hay un drama, hay algo que está, entonces es latente, hay que saber leer, entonces la ciudad, saber leer los entornos para poder en este momento pasarlo a papel, pero tanto no, ahí es cuando yo encuentro como un complejo, una pregunta, ¿hasta qué punto uno tiene como deber escribir lo que está viendo o ficcionarlo y hacerlo de cierta forma? Porque estamos entendiendo, hay que saber leer a la ciudad, entonces si la vas, si estás leyendo, tienes que pasarla tal como cual o tienes que ficcionarla para que esto, o es la única manera en la que podemos resolver a la ciudad o a los entornos, por si yo no me refiero precisamente a los grandes urbes, sino a eso, ¿es necesario ficcionarlo para que en ese caso se pueda dar una solución o simplemente escribirlo? ¿Qué decís como si fuera más, qué sería más útil en términos políticos o en términos artísticos? Porque en términos políticos, no, pero claro, en términos políticos algo muy claro es que lo que hablamos ayer es periodismo cultural, hacer una operación como operar sobre la realidad en términos políticos, escribir una reseña, una nota, pero en términos artísticos creo que sí, transformar eso, transformar esa visión, esa lectura que haces de un problema social, de algo que está sucediendo, no sé, los femicidios ahora con las chicas o la corrupción o lo que fuese y creo que es mucho más útil en términos, para el arte es mucho más útil esa transformación, no esa mímesis, no es la periodismo cultural, no es lo que sucede en las radios, en los diarios, en lo que escuchamos, lo que se lee en Facebook de las notas, murió Fidel Castro, eso no quiere decir nada, murió Fidel Castro en términos artísticos, escuché la radio, que hay que, como vos, joven mexicano, nacido en los 90, no sé, en qué año naciste, no sé, como vos mirás la muerte de Fidel Castro, porque nosotros, todos, lo digo Fidel Castro justamente ahora, pero yo fui a Cuba un montón de veces y nací, obviamente en mi habitación estaba el cuadro, obviamente no, pero en mi habitación estaba el cuadro del Che y Fidel y siempre era como era en ellos, y bueno, si yo ahora quisiera escribir sobre eso, que escribo que se diferencia del discurso dominante, del discurso político, o de lo que tenemos que decir, lo que nos hacen decir, ¿no? entonces en ese sentido sería mucho más útil, incluso históricamente, que lo transformaran, que lo ficcionalizaran. Pero bueno, eso, escribir, aparte de escribir siempre es escribirse, escribir siempre es pensar contra sí mismo, Eso es lo único que yo aprendí en la universidad, más allá de los datos, como de Virginia Woolf, que escribió, es eso, tratar de pensar y pensar siempre es pensar contra uno mismo, pensar contra las corrientes, eso hubiera algo, pensar contra la masa, pensar contra lo que hay que decir, pero es lo más difícil, ¿no? ¿Cuántas novedades haces que hasta tu corta edad? ¿Corta edad? ¿Qué bueno corta edad? ¿Cuántas novedades hasta la fecha? Porque usted, creo que tienes 30 años. Me queda un mes, me queda un mes, no seas mala, me queda un mes de 38, un mes. No, claro, bueno, porque como eso usted decía, matate amor, la débil mental que no la tengo acá y odio no tenerla y precoz, y luego este libro que es como outsider, no sé cómo decirlo, casi nadie lo leyó, pero que está solo en España y ahora estoy escribiendo otra novela. Pero no es que, sí, eso. Y después algún antículo, algún antólogo, algún relato por ahí, pero no escribo cuentos ni poesías ni relatos cortos. La verdad es esta la forma que encontré, ¿no? Yo antes, por eso quizás a ustedes les pasa, hay que buscar la forma, ¿no? Como de a veces al principio uno primero empieza imitando, yo no soy muy consciente de a quién imitaba igual, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Que uno todo, bueno, porque creo que lo explicaba bien, pero sí, empezar como la copia, ¿no? Hacerse eco, esto es la cadencia, esto no es mío, acá estoy copiando el fraseo de Onetti, de Cortázar, no sé, de Vargas Llosa, no sé, y después, después, ¿no? Esa es la idea. Más difícil es encontrar eso, con los padres, siempre los padres, bueno, matar a los padres, pero con los padres, ¿no? Y entonces lo que te decía es que encontré esta forma, porque primero escribí guiones cinematográficos, guiones de cine, y escribí obras de teatro, pero no me acuerdo que es terrible, ¿no? Me acuerdo que un director que se llama Schumacher, con un director de teatro, cuando vio mi obra de teatro, dijo, ¿qué es esto? No debería existir. Bueno, quedamos así, Schumacher, yo lo cito, porque le doy más importancia de la que tiene, ¿no? Podría no citarlo, pero me parece que está bien, tenía razón, tenía razón, esto, había dicho algo así como, me acuerdo que alguien contó que en bambalinas, o que en las butacas, yo no lo escuché directamente, suerte, si no me hubiera desmayado, dijo algo así como, ¿qué es esto? No debería existir. Pero es verdad, era todo literario, yo no tomaba en cuenta que era una escena, que era el arte escénico, el teatro, ¿no? Entonces fracasaba, pero está bien fracasado, ¿no? Está bien fracasado. ¿Ustedes quieren escribir, o eso, o hay un taller literario, la idea, la pretensión es escribir, o es esto de formarse académicamente y leer a otro, ¿no? Muchos de aquí venimos incluso de una clase que es a la vez taller de un puente de novela. Ah, qué bueno, buenísimo. Entonces igual estaría bien, no sé qué tratar, sino de darnos unos consejos y en tu experiencia. Yo veo que es importante como encontrar la manera de volver a tu escritor, no copiar a la punta, a la semana que se ofrece, sino encontrar, yo no me preocupo mucho por encontrar la manera en que yo voy a inventar a mi yo escritor. Primero que nos contaras de tú cómo has encontrado de esa forma, evidentemente no hay en manuales, pero sí debe haber ciertas condiciones ya desde un punto de vista como el tuyo, de cómo llegar a esto, a volvernos, nosotros escritores con un proceso propio y no en manuales o en libros. Pero lo primero es preguntarse si uno quiere ser escritor o quiere escribir. No sé qué es la pregunta clave, o no. ¿O no? Me parece. Porque después de ser escritor y a los festivales, a la FI, está bueno, es encantador, digo, tampoco voy a mentir, está bueno estar acá, qué sé yo, no sé, pero es, o sea, me parece que lo primordial de todos los... Lo que tiene que ser vital y por lo que uno tiene que dar la vida es por escribir, no sé quiénes admiran ustedes como escritores, pero casi todos me parece que han dado la vida, ¿no? ¿O no? La vida. Sí. ¿O no? Hay algunos que encarnan más el mito, ¿no? Del poeta, que sí. No, pero por otro lado, digo, acabas de decir, bueno, que hiciste nada en todo el año y no dejaste de ser escritora, porque algo de describir, que, no sé, yo creo que pensaba incluso cuando lo primero que ella le empezó diciendo del paisaje y demás, que, por lo que vos preguntabas, me parece que es importante como el mito del escritor, cada uno construye su propio mito, ¿no? Entonces, ¿y de qué se agarra un escritor más allá de su obra si no es de su mito? ¿no? O esa decisión de alguna manera de decir, bueno, yo soy escritor desde que me fui a Francia, y en realidad eso, entre comillas, es una superstición, pero es una superstición que le sirve y que en el escritor funciona de esa manera porque de ahí sale la obra, ¿no? Claro, Proust se encierra a escribir en busca del tiempo perdido, ¿no? Como el mito, se encierra, o sea, le decían, salía a dar una vuelta y ahí hay también, ¿no? Sí, un escritor argentino que nosotros admiramos mucho, Luchita Roni, decía, un escritor debe ser capaz de no escribir ni una sola página, o todo lo contrario, pero no escribir, por lo que pasa muchas veces también me parece con los escritores, pero muchas profesionales, es esto, ¿no? Es como si fueran más productores de libros, digamos, si hay consumidores de libros, hay productores de libros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque si uno puede llegar a editar un libro en una historia más o menos grande, por ejemplo, por cada libro recibe un anticipo de dinero que es muy importante, entonces, si vive de eso, no deja de ser finalmente un trabajo, ¿no? Pero no necesariamente me parece que eso es un escritor. Claro, los escritores profesionales, sí, yo me acuerdo cuando estudiaba, no estudié mucho, así, no pertenezco mucho a esa tradición de muchos talleres literarios, de estudiar letras, o sea, he hecho talleres literarios, sí, pero no tanto, pero me acuerdo un librito, pero no sé de Bilardo Castillo llegaba aquí con un escritor argentino, no sé, es, ¿cómo? Un cuentista argentino. Sí, un cuentista, no, pero no sabía si los libros están más bien. Bueno, que tiene, entre muchos otros, ¿no? Un catálogo, un decálogo, ¿catálogo? Un decálogo de consejos, ¿no? Y me acuerdo, ahora no me los acuerdo todos, pero sí que sirven, yo creo que lo importante es, sí que sirven para pensar cómo escribir todos los errores en los que uno no tiene que caer, pero, ok, sí. ¿Cuál era? ¿Qué decía el catálogo del catálogo? Me acuerdo de eso de ir creyendo la adjetivación, ¿no? Cuestiones técnicas, no formales, técnicas, que todos en los talleres se ven, y en internet y en los libros, ¿no? Es algo así como la adjetivación, ¿no? No empezar por la adjetivación más grande, más grande, y luego ir a la, claro, ir a la. Sí, sobre el barroco, ¿no? Sí, ahora que soy. Bueno, pero lo que me parece es que todos esos consejos, esos talleres forman parte, sí, del aprendizaje, como no, pero que no hace a la cuestión esencial. Estoy de acuerdo que es armarse el propio mito y después también hay algo del apuro que hay, ¿no? Bueno, tengo 23, 24, publicar, hay que hacer el viaje hacia la escritura, yo lo veo en términos de viaje, por ahí me amo los viajeros, los viajeros de otros siglos, todas las ficcionalizaciones y los mitos de los viajeros, de los barcos, y de los hombres, los músicos y los pintores que siempre iban, iban a pintar, iban a Florencia, iban a las ciudades a buscar la pintura, ¿no? De ser capaz de hacer un viaje hacia la escritura, ¿no? No sé si se entiende, hacer un viaje, puede ser acá 40 kilómetros, puede ser recorrer, cambiar de continente, puede ser encerrarse como se ha hecho tantos escritores que se han encerrado, o escritores que se van de la sociedad, los ermitaños, los famosos, los mitos de los que se, por lo tanto, bueno, los que se van, así, se alejan, no importa, ese es el mito de cada uno, el ermitaño, el hipersocial, el que está en Hemingway tomando whisky en París, o después esperando su tiro, pero lo importante es poder hacer ese viaje, ¿no? Y armarse el mito, sí. Pero no sé. Bueno, Oriana, chicos, tenemos ya desgraciadamente poco tiempo, quizá una pregunta más como para hacer un cierre o algún comentario final. Bueno, aprovechándome del uso de la voz, ¿no? Tú hablabas mucho y lo dijiste de una manera muy linda, por lo que uno tiene que dar la vida es por escribir. Has estado hablando también mucho del trabajo que se tiene que hacer con el lenguaje y que básicamente puede uno escribir, 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 pero mientras no haya un lenguaje literario ese trabajo, pues no se llega como a mucho en términos de arte, ¿no? Claro, escribir es reescribir en el sentido, o sea, no sé si lo expliqué bien, pero escribir es reescribir en el sentido de que es una operación, ustedes lo están estudiando en letras y además lo complementan con el taller. La diferencia entre escribir y el escrito, o sea, escribir es esto, pero yo acá no estoy escribiendo literatura, acá escribo, estoy redactando, estoy escribiendo, cantar. No, escribir es hacer una operación en el lenguaje, eso es lo que decíamos, es pensar en qué tono, cómo intercepto la lengua, o la dinamito, o la torsiono, o la modifico, de qué manera me apropio del lenguaje, qué paleta voy a usar, es decir, cuál es el idioma, o cuál es la lengua que voy a inventar con la lengua con la que escribo, eso me parece que esa operación es escribir, si no, es redactar, o escribir, puede escribir cualquiera que no es analfabeto, digamos, puede escribir, pero no cualquiera que no es analfabeto es un escritor. Lo mismo pasa con los pintores, yo puedo pintar y no eso hace de mí un artista. Claro, qué hacen con la pintura, en qué manera modifican, transforman esos colores para que el amarillo de Van Gogh sea el amarillo único, que yo sea un amarillo único, en ese sentido, inventar una lengua. Pero bueno, casi nadie se durmió, yo ya, bueno, a veces algunos, bueno, puede ser, no sé si les ha servido, si quieren decir. ¿No existen libros? ¿No existen libros contigo? No, lamentablemente no, me da pena, podría dejarles este, obviamente, lo tiro, lo sorteo, no, por supuesto, si quieren les dejo esto también, un acto de desprendimiento, pero generoso no, pero la verdad que no los tengo, pero están, si llegan a ir a la fil, a la feria del libro, hay un stand donde están que se llama Los Siete Logos, que son siete editoriales llamadas independientes argentinas que se unen en la causa común de la literatura, pero bueno, si no, les pueden preguntar al rector, ¿no? porque yo les he dejado ahí ejemplares, ¿no? Son para ustedes, son para la biblioteca, para aquí. Bueno, les deseo, no sé si, no me gusta decir suerte, les deseo que tengan toda la pasión del mundo para escribir y que sigan estudiando y que sigan estudiando y gracias. A nombre de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Los Lagos agradece la presencia de Ariana Harwix y entrega la siguiente constancia por su participación en Echos de la FIL efectuada el 30 de noviembre de 2016. Atentamente piensa y trabaja Lagos de Moreno, Jalisco, firma la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, nuestra secretaria académica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.